Los años han cambiado mucho. ¿Salidas? Sí, se ha vuelto muy loco. Ya se mete hasta con mi madre en redes sociales. Anda muy loquito. Entonces yo, esas cosas me han preocupado mucho porque Electra estaba en Lima, Banco Azteca estaba en Lima, y ellos querían un canal en Lima, una red de canales. Yo era la cabeza. Y a mí me ofreció un contrato con Azteca. Y me ofreció una persona sensata, seria, fría, de hombre de negocios, muy profesional, pero ayer leí un Twitter terrible de Salinas. ¿No? Y si te menta la madre, también la está mentando ahora a mí. Porque yo lo dejé con el contrato en la mano, en el hotel aquí. Porque yo me retiré de la reunión, me fui al hotel, y en el hotel me buscan dos ejecutivos, me dicen, tenemos que firmar este contrato. Le dije, yo no puedo firmar ese contrato. Y me fui. Nos dimos un abrazo, un abrazo con una persona que no quiero mencionarla porque estuvo en mi casa, cenó en mi casa, brindamos a la sociedad, y no se dio. Y él era un hombre muy respetuoso conmigo y nunca más supe de él. Sé que sigue trabajando con Salinas. Déjame para cerrar, para... Esta anécdota es increíble. Porque mira, cuando tú me has preguntado derecha e izquierda, para Salinas soy un loco. Para Salinas soy un loco. Yo te enseño, mira, con cargo de que tú no lo publiques, pero que tú lo veas, y yo te voy a enseñar la promoción de Azteca en el Perú conmigo. Y me vas a ver firmando el precontrato con ellos. Entonces, eso ya lo puedo mostrar. Han pasado 15 años esto. Lo puedo. Normalmente las cláusulas son de 10, ¿no? Son de 10. ¿No? Es absoluta... no reserva en el negocio. Pero no lo estoy mostrando el contrato tampoco. Estoy contándolo a manera de anécdota. Claro. Ante tu pregunta tan jodida que me has hecho. Eres un maestro en periodismo porque cuadras a la persona y la pones en una situación que explicarlo fácilmente no es fácil. No es una cuestión ligera porque estoy con López Obrador, porque López Obrador tampoco es un genuino guerrillero de izquierda. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo he conocido los que levantaba la voz de la guerrilla y subían su precio. Y al subir su precio la derecha los contrataba. ¿Tú sabes lo que es, Vicente? Haber conocido a alguien que estuvo en tu mesa, un periodista de 30 años de trabajo en la mejor revista del Perú y yo le fui a contar que la guerra del Cenepa con el Ecuador, Fujimori no había estado en el escenario de guerra. Toda la prensa decía que estaba. Yo dije no. Yo estuve en el escenario de guerra y no estaba Fujimori. Yo vengo de allá. No estaba Fujimori. Fujimori se estaba bañando en un riachueno aquí a 30 kilómetros de Lima. Y ese periodista que está en mi casa y yo le cuento la historia no la pone. Me preocupó. ¿Pero qué me preocupó más? Cuando encuentran la coca en el avión presidencial, la droga en el avión presidencial y él hace la denuncia de que el jefe de la mafia de drogas en el mundo es Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos. El jefe, el que maneja ladró en el Perú, lo dice este hombre que está conmigo cara a cara como si lo dijeras tú y después te veo con ellos. Entonces, la izquierda peruana nos ha defraudado. Son cobardes y no supieron levantar la voz para defender a Castillo. Ahí te lo digo todo. ¿De alguna manera ha tenido que ser López Obrador desde el extranjero y que lo hagan? Sí, sí, sí. Por eso vengo, porque a nombre de los 75 fallecidos oficialmente vengo a decirle a López Obrador frente a él y frente al mundo entero que puede ver esa entrevista vengo a hablar en nombre de los deudos que son los olvidados de siempre porque yo que conozco el Perú de acá a Guarrabo le he dado la vuelta y he estado en los lugares esos. Están mis mítines del año 95 donde yo decía luchemos contra la dictadura y nunca cambié y los que estaban conmigo cambiaron y los de izquierda que busqué ya no estaban y yo dije muchachos no hay izquierda y derecha hay hombres con huevos hay hombres firmes hay hombres con convicciones y hay hombres con opiniones y ahí es mi gran cambio en mi pensamiento por eso postulo ¿sabes qué Vicente? y te agradezco que veneces este tiempo porque es importante que la gente escuche este tipo de diálogo yo fui alcalde de Lima dos veces el más votado en la historia el único que logró una reelección con alcaldes que no alcaldías donde no habíamos puesto alcaldes y que a la semana siguiente la prensa está diciendo Belmond aspira a la presidencia y Fujimori prende los focos tengo más popularidad que él y a partir de ese momento dice te aplasta prensa pagada ya les di la plata arruinen a Belmond y se llevan a mi padre a mis hermanos a mí durante un juicio de 20 años que no puede salir de mi país yo he vivido dictaduras prefiero la peor democracia que la mejor de las dictaduras porque si la dictadura te dice a ti que mate si no matas dejas de ser de ellos en democracia yo sé defenderme cuando te ponen un rifle en la espalda lamentablemente hasta tu mujer te deja si es que no te chupas y si tú quieres morir como un héroe tu mujer también va a decir se olvidó de sus hijos eso han hecho las dictaduras en Lima Perú yo la he vivido en carne propia y te digo con franqueza que López Obrador para mí no es un representante de esa izquierda resentida no es una izquierda con amor y eso es lo que yo avalgo en la vida yo tengo 78 años por cumplir 14 operaciones en este cuerpo la última vez que hablamos yo estaba en Nueva York operándome en Nueva York cierto ok entonces yo te digo mira yo vengo a decirle a López Obrador que admiro cosas iba a ser dos preguntas tal vez incómodas ¿las puedes adelantar? porque probablemente mañana te den la palabra mira una sí que es probable que el amiguismo triunfe triunfe sobre la meritocracia esa es la pregunta y que me diga que no no es así Ricardo punto no repregunto yo respeto la no repregunta bueno conociendo a López Obrador cualquier pregunta que le hagas lo va a llevar a una reflexión más extensa más amplia hay más en buena nota porque la verdad es que no vengo acá para decir hago periodismo independiente no yo hago un periodismo absolutamente definido en los ideales del movimiento obras que mantenemos las mismas vivas maestras desde el día de su fundación y desde el día de su fundación si tú ves un discurso mío cuando tenía menos que tú de la otra edad ¿no? yo estoy parado en Juliaca donde han matado a la gente en Ayacucho donde han matado a la gente en Huancayo donde han matado a la gente con 25.000 y 30.000 personas frente a mí diciéndole señores vengo aquí a rescatar la democracia de esta dictadura fujimonista eso me costó perder mi canal mis radios mis negocios mis acciones donde me obligaron hasta a vender todo lo que yo tenía yo te agradezco mucho que hayas pasado a nuestros estudios vamos a estar al pendiente de la mañanera para ver si te dan la palabra y pues esta es tu casa también hermano podemos no coincidir en todo pero de eso se trata sin censura pero por supuesto yo creo que las coincidencias en todo alguien miente Ricardo Belmont y quieres conocer a alguien de huevos por supuesto a continuación nuestro siguiente invitado continuamos hay mucho más todavía en sin censura tv señoras y señores después de la charla sabrosa con Ricardo Belmont la que viene y que va a dejarla vivo horachillando aquí a continuación nuestro siguiente invitado chau